Yo soy parranda y tambor. Lo dice Goyito, lo dice Miguel. Papá, dame un poco, dame un cocotazo. Papá, dame un poco, dame un cocotazo. Te quiero probar el agua en un calabazo. Te quiero probar el agua en un calabazo. La sopa está para, así que bien sabrosa. La sopa está para, así que bien sabrosa. Tómate la topa, te la hizo mojar. Tómate la topa, te la hizo mojar. Papá, dame un poco, dame un cocotazo. Papá, dame un poco, dame un cocotazo. Te quiero probar el agua en un calabazo. Te quiero probar el agua en un calabazo. No la quiero en copa, ni tampoco el vaso. No la quiero en copa, ni tampoco el vaso. Yo quiero probar el agua en un calabazo. Yo quiero probar el agua en un calabazo. Papá, dame un poco, dame un cocotazo. Papá, dame un poco, dame un cocotazo. Te quiero probar el agua en un calabazo. Te quiero probar el agua en un calabazo. Yo soy Parranda y Zangor Bueno, pues muchachos, nosotros nos vamos A tomar hueco, voy a darnos un copotazo A tomar hueco, voy a darnos un copotazo Papá, dame un poco, dame un copotazo Papá, dame un poco, dame un copotazo Que quiero probar el agua y un calabazo Que quiero probar el agua y un calabazo Papá, dame un poco, dame un copotazo